¡Hola, hola! Fernando, paramos con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. ¡Gracias, Fernando! Estoy ansioso para que empiece este partido. El partido de este día es entre Santos Laguna. Hoy se enfrenta a Monarca Morelia. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al ataque, esta formación se nos permite. Creo que el técnico mismo, desde el dibujo, desde la pizarra, les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Lo que más orgulloso es solo con el fútbol. Es algo que va más allá de lo normal. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen jugador! ¡Luego a pegar! Separa todo dentro del área para defender el tiro de Tina. La pelota que tuvo miedo, que no vio los puños de la... Tiene ganas de pibirle. Viene el tiro, matando ahí. Yo sé, Juan Vázquez. Desde ahí le pega. ¡Losano! El cabezayo le dice que no. Aquí con este lo ganan. Parecía gol cantado, pero cuál. El arquivo ha dicho, ha cantado golado. En ese juego de atracción, se mueven por... ¡Tisle y le pegó! ¡Buen trabajo! Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Es increíble, Mario, que este partido siga igualado. Y a pesar que han tenido el dominio de su rival, no han podido reflejarlo en el marcador. Todo preparado, todo listo. Pausa, modifica todo. Me parece medio raro, porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ahí se mira el cinto. El disparo y ha pasado cerca. Y han conseguido al extra. ¡Reparto ya! Lo que van a aprovechar es que corren, esa es la pregunta. No creo que tengan más tiempo. ¡Sansure! ¡Pelota al puente! No se nada con esto. No hubo diferencias para nadie. ¡Empate en el marcador! ¡Pelota al puente! No hubo felicidades. ¡Pelota al puente! ¡Pelota al puente! ¡Gracias!